Empezamos por algunas cosas que estamos planteando ahora, porque según los especialistas, las escuelas son consideradas instituciones conservadoras, en las cuales es muy difícil introducir cambios. Al mismo tiempo, es una costumbre que los adultos digan, creo que en la Argentina, pero no solo en la Argentina, es decir, la escuela de antes era mejor, cambió todo, pero para peor, se perdió la calidad. Ahora, vos haces una propuesta distinta para analizar las escuelas, porque al proponerlas, como ya te cito, ensambles sociales frágiles, que son continuamente revalidados, o plantear a la escuela como una institución ambivalente, atravesada por tensiones y contradicciones, ahí planteás una mirada muy distinta. ¿Podrías fundamentarlo? A ver, ahí yo creo que hay un nudo, que es escuela y temporalidad, escuela y política, podemos decir, en muchos sentidos, pero bueno, propongo empezar quizás a pensar algo de esto, de la temporalidad, en una línea más compleja, y acá no tal pie para nosotros, si de varío me cortan y empezamos de nuevo, porque es una pregunta esto, no es tan sencillo de agarrar, uno podría decir, bueno, hay un discurso público que podemos verlo como contradictorio, algunos que dicen, bueno, la escuela no cambia nunca, la escuela es conservadora, y por otro lado, los que dicen, la escuela ya no es lo que era, esta mirada nostálgica, bueno, ahí tenemos como posiciones en tensión, yo diría, hay que hacer una lectura situada, en Argentina hay, digamos, la escuela pública es un poco como la joya de la abuela, es como esta idea de algo muy prestigioso, algo que ha asentado, podemos decir, un imaginario, una identidad nacional, Argentina, uno de los primeros países en América Latina que promueve una escolarización masiva, gratuita, y que tiene, en este sentido, un puntal, uno puede decir, se puede vincular con el peso de la industria editorial argentina, de la literatura, de las universidades, en la primera mitad del siglo XX fueron un faro, en América Latina y no solamente en América Latina, entonces, esta línea de argumento que dice, bueno, se perdió la calidad, la escuela de antes era mejor, es una mirada nostálgica que está, digamos, asentada en esa idea de un pasado glorioso, que, bueno, investigaciones como las que vos hiciste, y mucha otra gente, muestran que ese pasado tenía algunos aspectos muy destacables y otros también problemáticos, y que esa nostalgia, en parte, hay que realizarla, y en ese sentido, bueno, una visión más ambivalente. Pero la ambivalencia me parece a mí que también hay que jugarla en relación al otro argumento de que las escuelas nunca cambian, las escuelas son conservadoras, las escuelas no están al orden del día, las escuelas se han quedado atrás, esta famosa crítica, y bastante para mí poco feliz, podemos decir, de que si un cirujano de hace 100 años, hoy se levantara de la tumba, mirara, entrara a una sala de operaciones, no entendería nada, y un maestro, en cambio, entra a una escuela, y más o menos es lo mismo. Y yo creo que esa es una visión injusta, y una visión que no tiene en cuenta las cosas que se han modificado, y que no son como eran antes. Pero yo creo que este es un nivel para entrar a esta conversación, me parece que hay un nivel un poco, yo lo llamaría más profundo, que recoge otras capas que tienen que ver con lo que es y hace la escuela, que es esta relación con la temporalidad, y ahí quizás lo conservador, para mí no es una mala palabra, no es un insulto, hay una parte, uno puede decir, si pensamos hoy, por ejemplo, en la discusión medioambiental, hay una parte del conservacionismo, que es, podemos llamarlo, progresista, que hay una parte en la cual no hay por qué tirar por la borda todo lo que era, y hay sobre todo esta idea central, que la escuela es ese espacio de encuentro entre generaciones, de transmisión intergeneracional, para mí esta idea de Hannah Arendt es muy interesante, esa idea donde se encuentra ese amor por el mundo, ese amor por la infancia, si se quiere reproducción o conservación y también recreación, bueno, en la cual la conservación para mí, y vuelvo a esta idea de la temporalidad, es una idea muy importante, la escuela ahí garantiza cierta continuidad intergeneracional, y continuidad no quiere decir clonación, reproducción, explotación, exclusión, disciplinamiento en el sentido más clásico, sino quiere decir en todo caso, por ejemplo, ofrecer ciertas claves de lectura del mundo, ciertos sistemas de interpretación del mundo, cierta inscripción en el lenguaje y en la producción de saberes, en las cuales, bueno, se pasa algo y ese algo se recrea, y hay parte que se rechaza, hay parte que se recoge, se redefine en diálogo con otras cosas, entonces en ese sentido yo diría, bueno, la escuela tiene una parte de conservación de la especie, que es una parte muy interesante, y yo creo muy defendible, y ahí cierro por ahí, para no extenderme, pero podemos profundizar, cada una de estas ideas por ahí, hay que profundizarla mucho más, hay una idea que yo tomo de un historiador inglés, que es David Hamilton, que tiene un texto relativamente reciente, él discute la idea de la escuela, como dice, bueno, entre pizarrones y andamiajes, podemos llamarlo, y la idea de cómo generar la autonomía, y hay algo que pasa por esa escena del pizarrón, una tecnología bastante hoy discutida, pero para mí sigue siendo muy interesante, que es ese trabajo colectivo, es esa puesta en común, esa producción común de conocimiento, y también de construir andamiajes para que haya más autonomía, sin ese doble trabajo para mí, bueno, cada generación está un poco librada a sus propios recursos, si la generación más vieja no ofrece, no genera un espacio, una situación, una experiencia, una escena, llamémosla de distintas maneras, bueno, ahí hay esa nueva generación, está librada a sus propios recursos, y en ese sentido, yo creo que este es quizás el punto central, y el punto que también me parece a mí hace discutir cierta, y acá abro otro tema muy grande, pero ciertos efectos que ha producido las pedagogías socioconstructivistas, de poner mucho el énfasis en los aprendizajes, en la acción infantil, y descuidar eso que pasa por la responsabilidad de enseñar, por la tarea de enseñanza, que es, bueno, me parece a mí, una responsabilidad política y pedagógica de las generaciones más viejas, respecto a las generaciones más nuevas. Ahora, yo después voy a, tengo una pregunta justamente, respecto a lo que planteás, de la relación entre el andamiaje tradicional y la pantalla, después volvemos, pero antes me quedé con una cosa, que es, ¿cuáles serían para vos los aspectos problemáticos del pasado escolar en los sistemas escolares modernos, en particular, digamos, los grandes sistemas educativos latinoamericanos? Es decir, porque generalmente la crítica que se hace, sobre todo la crítica que se hace desde los sectores progresistas, no sé, con pensamiento nacional, etcétera, y en particular en Argentina, tiene que ver con la crítica, con la crítica al pensamiento liberal, al positivismo, a la mirada racista, etcétera. Pero, y al mismo tiempo se considera que, digamos, la trama pedagógica, ¿sí?, de la escuela era muy buena, era muy buena. ¿Cuáles, vos mencionaste, aspectos problemáticos del pasado escolar, ¿cuáles serían? Bueno, hay varios, pero uno yo diría que tiene que ver con esto de qué mundo se presenta, ¿no? Si pensamos en esta conversación, este lugar, primero, si se pensaba la escuela como un espacio de encuentro intergeneracional, ¿no? Que, para tomar tu concepto de sujeto pedagógico, ¿qué sujeto pedagógico se proponía, se imaginaba, qué lugar había para resistir, rechazar, reapropiarse de eso que ofrecían las generaciones adultas? Podemos decir que en la escuela positivista, liberal, etcétera, o no sé, la escuela de hasta, probablemente hasta la escuela que fui yo en los años 70, 80, era una escuela que no pensaba en qué pasa del otro lado, qué les está pasando a los chicos, con qué se quedan, cómo esto se vincula con preguntas, intereses, digamos, eso es una línea, me parece a mí, me parece que vinculado a esto también es, bueno, qué mundo se presenta, ¿no? qué mundo se presenta, y ahí está toda la crítica de colonial, ¿no? Bueno, la crítica de qué saberes se estaban jerarquizando, qué autoridad cultural se construía, qué incluía eso y qué excluía. en Más allá de la crisis, un libro tuyo que es del 2007, vos señalás que la propia idea del sistema educativo, en tanto institución occidental, se está redefiniendo, es decir, y que en el marco de la redefinición de las instituciones, se está dando una redefinición de la educación en la Argentina. ¿Y qué pensabas en ese momento? Bueno, digamos, yo creo que el más allá de la crisis, está escrito precisamente después de la crisis del 2001, y me parece a mí que algo de lo que evidencia, por lo menos para mí, creo que no solo para mí, la crisis del 2001, es la dificultad de, de regulación, de configuración más nacional del sistema educativo argentino, y bueno, una crisis muy fuerte de autoridad política, me parece a mí, y en ese sentido, si uno piensa esta idea de sistema, cómo se había formulado a principios del siglo XX, para poner alguna fecha, fin del siglo XIX, principio del siglo XX, este momento en el que se organizan las instituciones, se organizan rituales, las leyes, como el imaginario, yo creo que fundante al final del sistema educativo argentino, me parece que en el 2001, queda muy en evidencia, que eso ya no opera de esa manera, que no tiene esos efectos, y lo que encontrábamos era, en muchos casos, en lo que planteaban docentes, directores, estudiantes, una sensación de islas, un poco de fragmentación, de arreglate como puedas, de mucho desamparo, de un desamparo muy horizontalizado, podemos decir, o una horizontalidad, entendida en el desamparo, estamos todos igual de desamparados, y en ese sentido, algo de lo que veníamos trabajando, y sigo trabajando, una idea de cómo ahí se reorganiza alguna responsabilidad pedagógica, frente a una escena, en la cual parece que estamos todos igualmente desamparados, qué lugar tienen ahí los docentes, las instituciones, y qué lugar tiene ahí una política pública, en educación, que me parece a mí, que en ese momento, tenía que volver a autorizarse, tenía que volver a autorizarse, y tenía que volver a pensarse, por otro lado, esta idea de sistema versus redes, es una idea que se está discutiendo, en muchos lugares del mundo, con la idea de que, tanto desde el neoliberalismo, como desde lugares más progresistas, podemos decir, y ahí hay confluencias en ciertos grupos, que discuten una idea de regulación estatal, muy centralizada, muy centralista, muy homogeneizante, y dicen, bueno, cómo hacemos lugar a otro tipo de organización, de articulación, o incluso de calibración, de las distintas instituciones, de las distintas escalas del sistema, esto era un poco lo que estaba, para mí, planteado en ese momento, con esta idea sobre el sistema. Ahora después lo retomamos, pero antes, me gustaría preguntarte algo sobre esto, también en Más Allá de la Crisis, vos planteás, que el nivel, y después que lo he leído, en otros trabajos tuyos posteriores, que el nivel medio, es uno de los más críticos, y complejos, del sistema educativo, y en algún lugar, también, en Más Allá de la Crisis, es decir, preguntas, si tiene sentido, todavía hablar, de escuela secundaria, A mí me parece muy interesante, esa pregunta, le agregaría, que yo tengo una postura, un poco distinta, de la habitual, en el sentido de que, creo que los problemas, de la escuela secundaria, son muy graves, pero, creo que un chico, llega a la escuela secundaria, después de haber pasado, por un proceso educativo, institucional, formal, importante, y que, de alguna manera, el hecho, de que, en la escuela primaria, alcanzó, alcanzó una cobertura, casi universal, en varios países, de América Latina, oculta, es decir, qué es lo que está ahí pasando, pero eso es, una postura, personal, entonces, vuelvo a la, a tu pregunta, hacerte tu propia pregunta, ¿tiene sentido, todavía, hablar de escuela secundaria, vinculado con, lo que dijiste antes, respecto a, la crisis, que, a la que te referís, en, en trabajos anteriores, pero que, segur, la mencionás, permanentemente, ¿no? Sí, no sé si yo hoy, sostendría eso, de que el nivel medio, es el que tiene más problemas, de todo el sistema educativo, en ese punto, coincido con vos, en que, hay problemas, en cada uno de los niveles, que, que podemos plantearnos, pero quizás, no sé, para mí, la discusión, y yo, ahí, mucho tiempo, hice investigación, y trabajé más, sobre el nivel medio, es el, quizás, el, probablemente, el nivel que conozco más, hay una especificidad institucional, de, de la escuela secundaria, tal como fue concebida, esta estructura, esta distribución, en años, en, en, en disciplinas, en un tipo de, hasta de distribución espacial, podemos decir, ¿no? Cómo se organizan las aulas, la relación, profesor, estudiante, profesores y estudiantes, en la escuela secundaria, que me parece que, esto que, tiene ciertas particularidades, que hay que mirar, y que yo creo que, en muchos sentidos, esto que, que ha caído un poco, en la idea del formato, ¿no? O la forma escolar, o el formato escolar, de la escuela secundaria, hay que mirar, con, con más profundidad, por supuesto, como decís, bueno, la escuela, los chicos que llegan a la secundaria, tienen, a esta altura, muchos años de escolaridad, hay algo ahí, que, que hay que pensar, qué está pasando en la escuela primaria, qué está pasando en el nivel inicial, o preescolar, qué pasa con el vínculo, con lo escolar, no solamente con un nivel específico, pero también me parece, que el nivel, la escuela secundaria, o el nivel medio, es un nivel, que quedó un poco, atrapado, entre un, podemos decir, un origen institucional, y perdón, si me pongo un poco, durgemiana, pero bueno, la evolución, de las ideas pedagógicas, de Durkheim, está esta idea, de bueno, de la escuela secundaria francesa, y es un poco, el modelo que se adoptó, en Argentina, no así, en Estados Unidos, que tienen una idea de high school, muy diferente, pero en Argentina, la escuela secundaria, un poco esta herencia, de los viejos colegios, de los colegios, jesuitas, de los colegios, que venían con, con un tipo de propuesta, de formación de la élite, con una organización, de los saberes, más vinculada a la universidad, que a una idea, de formación básica, y con la masificación, en el siglo XX, y con una discusión, mucho más fuerte, y muy importante, y muy interesante, sobre la democratización, bueno, la escuela secundaria, queda un poco en el medio, entre redefinirse, y no terminar de redefinir, ese modelo institucional, y ese modelo, no sé, de autoridad pedagógica, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, hay algo, que sí, que es una, es un conflicto, o una tensión, muy particular, particular, de ese modelo institucional, ¿no? Y que no se ve, necesariamente, igual en otros lados, pienso, digamos, estudios que hice, desde ese momento, a esta parte, de pensar un poco más, no sé, hace un tiempo, tuve que hacer un trabajo, sobre diseños curriculares, ¿no? Y el diseño curricular, de Finlandia, que siempre, veamos, ¿no? Como la estrella, lo venden, pero tiene aspectos, muy interesantes, vinculados a una propuesta, de la socialdemocracia, europea, de la posguerra, de una escuela unificada, ¿no? Y bueno, también podemos decir, de una escuela, de una propuesta soviética, de una propuesta, de la izquierda europea, que a mí me parece, una propuesta muy interesante, una idea de escuela unificada, de nueve, diez, once años, en la cual, hay una relación, una complejidad progresiva, pero no hay un quiebre institucional, como lo hay tan fuerte, entre una escuela primaria, en la cual, hay uno, dos, tres, cuatro maestros, para un grado, una relación mucho más cercana, una discusión, un trabajo pedagógico diferente, y una escuela secundaria, donde a veces tenemos clases, muy grandes, profesores que tienen, quinientos, setecientos estudiantes por semana, en los cuales, el tipo de relación pedagógica, que pueden establecer, y acompañamiento, o trabajo pedagógico, con sus estudiantes, es mucho más limitado, sin ninguna duda, y hay algo de eso, de ese, no sé, yo recuerdo, algunos colegios secundarios, en la Argentina, tienen dieciocho materias por semana, un grado de fragmentación enorme, y eso dificulta para mí, y es un trabajo con el conocimiento, de más profundidad, y un trabajo pedagógico, no solamente con el conocimiento escolar, una compañía, entonces, en ese sentido, para mí, hay algo para pensar, respecto al nivel secundario, como modelo académico, curricular, institucional, que hay que pensarlo hoy, y en México, y la secundaria mexicana, la secundaria mexicana, tiene una estructura diferente, tiene una estructura, digamos, acá la secundaria, es los grados 7 a 9, en ese sentido, es una secundaria inferior, la prepa, el quiebre más fuerte, en este momento, en el sistema educativo mexicano, está entre la secundaria, y la escuela media superior, que es, quizás, en su organización institucional, más parecida, a la escuela secundaria argentina, bueno, es difícil hacer esas comparaciones, pero yo diría, la escuela secundaria, en México, es una escuela, que serían, esto, los grados, que siguen inmediatamente, a la escuela, a la escuela primaria, es una escuela secundaria, que se ha primarizado, en términos institucionales, que tiene menos docentes, que tiene un vínculo más cercano, entre docentes y estudiantes, tiene un poco menos de materias, y bueno, y en ese sentido, bueno, es un modelo institucional diferente, pero, reitero, el quiebre fuerte, ahí está, en el paso de la secundaria, a la media superior, en la prepa, que es muy excluyente, y que sigue siendo, un problema muy serio, en México, a pesar de que se volvió, un nivel obligatorio, no solamente el porcentaje, de, de, la tasa de matriculaciones, más baja, sino también, bueno, lo mismo que en Argentina, los índices de, 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 digamos, el fracaso escolar es mayor. Fíjate que, que esa idea de cortar la secundaria, hacerlo obligatoria, es la que viene desde principios del siglo XX, con las, la Saavedra Lamas, ¿no? Así es. pero es una idea recurrente, es la misma idea de, de la ley federal de educación, la misma, es una idea recurrente, es decir, pero yo, digo, no, 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 no pretendo desarrollarlo ahora, pero, digamos, que sí me preocupa muchísimo, porque me parece que eso tiene relación con, profunda relación con, con este, la vinculación entre educación y trabajo, ¿no? Con la, con la frustrada, permanentemente frustrada, relación entre educación y trabajo. Pero, eh, yo quería, eh, pasar a otra cosa, que es muy, muy interesante, eh, es muy interesante que hubo, hubo, ubicadas la tecnología en el interior, como constitutiva de la escena educativa, es decir, en perfiles educativos, eh, es decir, planteas que las tecnologías no son objetos externos, que llegan, entre comillas, a las escuelas, sino que la escuela ella misma, es ella misma un entorno sociotécnico, poblado por artefactos, paréntesis, libros, láminas, cuadernos, y carpetas, mapas, retratos, escritorios, que materializan formas particulares, de registrar y organizar el conocimiento y la memoria, humanas. Eh, ¿puedes extenderte? Sí. Ahí, digamos, la idea fuerte, cuando yo empecé a trabajar las tecnologías, también las trabajaba, podemos decir, en esta línea más, de las tecnologías llegan, las tecnologías se nos imponen, y estudiando más, y trabajando más en investigación, me resultaron mucho más interesantes otras perspectivas teóricas, que plantean esta dimensión técnica de lo social, podemos decir, no es que lo técnico está por fuera de lo social, sino que lo social tiene una dimensión técnica, en nuestro caso, lo escolar, lo pedagógico, tiene una dimensión técnica, ¿qué sería esta dimensión técnica? Ahí podemos irnos a esta idea griega de tecne, de lo artificial, ¿no? No es solamente un artefacto, sino que puede ser, y si nos ponemos como un poco más finos, puede ser, no sé, formas de evaluación, puede ser reglamentos académicos, ¿no? Bueno, todo esto hace a una cierta configuración técnica de lo pedagógico, ¿no? Bueno, cómo pensamos, cómo se organizan los cuerpos en el aula, cómo se organizan esos intercambios, cómo te enseñan a mirar ciertas cosas, y organizan una técnica de la observación, en el caso de los docentes, y también los docentes enseñan a mirar el mundo, bueno, y ahí, desde Pestalozzi, miren esta lámina, bueno, y estaba la lámina como objeto, pero también estaba esa educación de la mirada, de la percepción, de que hay que mirar ciertas cosas, y otras no se miran, porque no son importantes. Bueno, todo esto, podemos quedarnos con lo artefactual, aunque no es solo lo artefactual, lo técnico, y pensar es eso que organiza, digamos, la pedagogía, y la escuela siempre necesitó de soportes, no sé, una tablilla, escribir en la arena, sentarse abajo de un árbol, digamos, uno puede decir, ahí no hay nada técnico, por supuesto que lo hay, cuando yo organizo una ronda, por ejemplo, bueno, es ahí una técnica que permite, por lo menos promueve ciertos intercambios, y la posición del cuerpo, bueno, todo esto a mí me parece que hay que mirarlo, y hay que ir a una visión más compleja de la tecnología, y más interna, como vos decís, no es algo que viene de afuera, en todo caso, sí, por supuesto, hay una renovación artefactual, y eso es lo que vengo trabajando hace un buen tiempo, bueno, qué cambia con las pantallas, qué cambia con estar conectados, yo pongo un ejemplo siempre con esta cuestión de, yo iba a la escuela, obviamente sin celulares, y por supuesto, me distraía, y miraba por la ventana, o le tiraba papelitos a la delante, o cuchillaba, cuchicheaba, lo que fuera, no acuchillaba, cuchicheaba, pero ahí, podemos decir, bueno, había una organización de la atención, y de la distracción, que estaba moldeada, por este entorno sociotécnico, qué pasa con los celulares, no es solo que me distraigo, sino que tengo, muy materialmente, la posibilidad de estar en múltiples conversaciones a la vez, y esto, lo está estudiando varios filósofos, y varios antropólogos, cambia las formas de la presencia, este nuevo entorno sociotécnico, cambia las formas de la atención, cambia las formas de la presencia, esto con la pandemia quedó muchísimo más claro, por si alguna duda teníamos, entonces, bueno, qué organiza el espacio del aula, con celulares o sin celulares, o con netbooks, o tabletas, o sin netbooks, organiza, se permiten intercambios distintos, y ahí yo quiero decir, y también ahí me parece que es otra conversación importante, no es que depende del uso, no es solamente depende del uso que hagamos de la tecnología, por supuesto, en parte depende del uso, pero la presencia del celular, que posibilita ciertas cosas, que para decirlo en términos más específicos, conceptuales, tiene ciertas, lo que se llama en inglés affordances, o permisibilidades, permita hacer ciertas cosas, reorganiza la serie, podemos decir, reorganiza esa red de trabajo, ¿por qué? porque yo ya puedo, no solamente conversar mentalmente, sino, muy concretamente, estar en, me interrumpe el whatsapp, me interrumpe el instagram, tiktok, lo que sea, ¿no? Entonces me parece a mí que hay que prestarle atención a esto, ¿no? Que hay que prestarle atención, tomárselo en serio, no es que depende solamente de nuestros usos, ¿no? Viene con ciertos protocolos de uso, podemos negociar con ellos, podemos ver, bueno, viene con estos protocolos de uso, ¿qué hacemos? Educamos a los sujetos para que hagan otros usos, muy bien, peleamos por que esos protocolos de uso sean distintos, no sé, que haya, incluso tenemos que pensar técnicamente, ¿permitimos, no permitimos celulares? ¿Cuánto tiempo? ¿En qué contextos? Son discusiones que hay que hacer, me parece a mí, ¿no? Y que no es simplemente decir, bueno, si sos buen docente, te va a salir bien. Me parece a mí que hoy, por ejemplo, en estas economías de la atención, es muy difícil la cuestión del interés y la atención, con, sobre todo, yo diría, los adolescentes, ¿no? Y me parece que es un problema que no hay que tirarle en la espalda del docente, arréglatelo, ¿no? Arréglate vos y hace lo que puedas, me parece que hay que tomárselo más en serio. Esto no es para grabarlo, o sea, esto, que lo tachamos después, lo que voy a decir ahora. Yo tuve una sola discusión que perdí con Felipe Sola cuando estaba en la provincia, y la discusión fue porque un día le agarró un ataque, y me llamó diciéndole, diciéndome, ya prohibí los celulares. Entonces, entonces, yo me decía, a decirle, no, Felipe, no los voy a prohibir, porque te voy a explicar que en realidad los, a darle toda la explicación, no hubo, no hubo caso, perdí, perdí. Entonces, ahí sacaron una resolución, prohibiendo, el uso de los celulares adentro, creo que negocié, no me acuerdo bien, pero creo que negocié que fuera adentro del aula, algo que negocié, sí, pero yo estaba convencida de que lo que había que hacer, era, bueno, lo que acabas de decir, no voy a repetir esto, incorporarlos, si estaban incorporados, entonces, en lugar de que estuvieran abajo del escritorio, sacarlos, ¿no? Bueno, pero, pero hay una, otra cosa que yo te quería preguntar, justo, que digamos que viene de, este planteo que acabas de hacer, que es este, la vinculación de la tecnología con la educación, produce efectos discursivos, produce un efecto discursivo, o sea, penetra, modifica, el momento inicial del vínculo pedagógico, por ejemplo, la penetración de la tecnología, ¿es fundante la digitalización de otro vínculo? ¿Cambia el vínculo? Mira, yo diría, cambia el discurso pedagógico seguro, ¿no? digo, la presencia de la tecnología digital ha impuesto, y yo creo que también hay que pensarlo de manera no ingenua, aquí hay, hay grandes actores, ¿no? Hay actores muy poderosos que están promoviendo la digitalización de todos los aspectos de la vida, y bueno, que tienen, este, eso, que muchas veces además entran vía el discurso de los usuarios, ¿no? Bueno, esto, yo, en las investigaciones que hago, a veces son los chicos los que dicen, yo quiero que usemos YouTube, porque eso es más didáctico, me dicen los chicos de 12, 13, 15 años, ok, ¿por qué es más didáctico? ¿Por qué es más entretenido? ¿Por qué me divierte? ¿Por qué? ¿Por qué me interesa? Bueno, digo, ahí ya hay un discurso pedagógico en la sociedad, que la escuela recibe, que tiene que, la escuela por ahí es muy grande, pero bueno, el sistema escolar, el sistema educativo recibe, tiene que hacer algo con eso, hay todo lo que yo y otra gente llaman la retórica de la inevitabilidad del cambio tecnológico, ¿no? Bueno, esto es inevitable, esto está ahí, ya hay que hacerlo, ¿no? Me parece que este es un efecto, de que, que es un efecto que, que bueno, que yo creo que hay que, hay que mirar, pero me parece que tu pregunta apunta a otra cosa, que es bueno, ¿qué, qué produce la tecnología en el vínculo pedagógico, ¿no? Y pensando, por ejemplo, en un aula, y esto que decíamos antes, de los celulares, yo creo que sí, que cambia el vínculo pedagógico, en la medida en que trae otras cosas a la conversación, no necesariamente esto es malo, ni es bueno, no sé, ahí, ahí es donde entraría un poco más esto del depende, ¿no? Me parece a mí que hay, que hay usos más productivos, que hay usos más interesantes, más relevantes de la tecnología, y hay otros usos que son menos interesantes, ¿no? Yo creo que ahí hay, hay una línea, para mí lo menos interesante es cuando los, los docentes, o la propuesta curricular y pedagógica de la escuela, se pega a lo que hacen las grandes plataformas digitales, entonces tenemos que ser, usar YouTube, porque de nuevo, con este argumento, es más divertido, es más entretenido, a los chicos les gusta, sin pensar, bueno, qué materiales son más interesantes, usar YouTube, hay miles de cosas, por ahí no son las más interesantes, las más populares, sino las más interesantes, son las que, tienen más que ver con lo que queremos enseñar, bueno, ese es el tipo de trabajo, me parece a mí, que hay que ver, y yo diría que, que el punto en el que debería, eh, trabajarse más, es convertirlo en objeto de estudio, ¿no? En vez de decir, bueno, este es un, es un recurso más, así como antes usaba el libro, ahora uso YouTube, bueno, así como antes hubiera estado bueno, que discutiéramos que era un libro, como, como formato, ¿no? de la cultura, como material, lo que permitía, lo que expresaba, lo que dejaba fuera, en algunos casos se hacía, en otros no, bueno, lo mismo con YouTube, y me parece a mí que esto es todavía más urgente con los libros, porque es una forma cultural y tecnológica que se impone mucho, ¿no? Entonces, de nuevo, ahí, tomando, estoy como, quizás yendo demasiado rápido, y si querés, profundicemos, pero, esto no es para que lo escribamos, pero, pensaba, por ejemplo, una de las cuestiones que yo estoy estudiando ahora, que me interesa mucho, es el tema del humor, ¿no? Porque aparece, los chicos dicen, bueno, esto específicamente con los videos de TikTok o de YouTube, estamos haciendo una pequeña investigación, un tesista mío acá y una colega en Argentina, ¿cómo se está usando YouTube para enseñar? Y lo que los chicos dicen es, bueno, en general nos pasan un video, pero a mí lo que me interesa, dicen los chicos, es que sea corto, si es más de 10 minutos no lo veo, y que sea gracioso, ¿no? Entonces voy a decir, bueno, cualquier contenido de la cultura tiene que ser gracioso, cualquier contenido de la cultura tiene que ser corto, ¿no? Esto no implicará una simplificación enorme, una estandarización muy fuerte de los géneros, de los formatos, de los lenguajes, y en relación específicamente al humor, cuando el tema de lo gracioso, viene siendo un tema, yo me acuerdo de una investigación que hicimos 2009-2010, y ahí ya los chicos decían, yo miro, ¿qué haces en internet? miro videos graciosos, ¿y cómo definís que es gracioso? Yo pongo videos graciosos, y lo que me aparece, bueno, ¿y qué eran las cosas? Eran bloopers, ¿no? Eran en ese momento Tinelli, ¿no? Este, burlas, la parodia, y uno puede decir, la parodia tiene muchos elementos muy interesantes, pero no de esa manera, ¿no? Y por ahí hay el trabajo de la escuela, sería convertir eso en un tema curricular, bueno, ¿por qué no reorganizar la enseñanza de la literatura, o de la historia, o de lo que quieras, en torno a, bueno, ¿qué otras formas de humor hay? ¿Qué otros lenguajes hay? ¿Qué otras? ¿Qué quiere decir ser gracioso? Y que no te lo define el algoritmo, y que no te lo define un algoritmo, además, que está manejado por una compañía, que tiene grandes intereses comerciales y políticos, que ese es el punto en el cual, uno termina como de decir, bueno, hay una alerta fuerte, ¿no? Para pensar. Entonces, volviendo a tu pregunta, de estos efectos discursivos, yo creo que hay algunos efectos discursivos de moverse hacia, de alinearse más con las plataformas, que en estas grandes plataformas tecnológicas, hacia el lado, de una manera de entender el entretenimiento, lo divertido, lo gracioso, ¿no? De una manera de mirar el mundo, de una manera de hablar del mundo, ¿no? De una forma de atención sobre el mundo, por mencionar solo algunos, y me parece que esos son efectos que hay que trabajar, que si delegas todo eso en las plataformas, vamos a ir para ese lado, y bueno, formas más complejas de conocimiento, o formas más marginales de conocimiento, van a terminar totalmente olvidadas, ¿no? Y creo que ese es un, no sé, si pensamos en la discusión que por otro lado viene dándose, sobre distintas epistemologías, la pluralización de la epistemología, viene el algoritmo y te lo destruye, porque quedas en el número 100 de la búsqueda, ya nadie te vio, ¿no? La escuela ahí, la escuela tiene que hacer algo ahí, me parece a mí, ¿no? Y es un buen espacio para hacer algo. Bueno, ahí es interesante lo que vos pones en duda, la eficacia de las actividades digitales, es decir, en el estímulo de la creatividad, y mencionás una posible automatización, y delegación del server en los algoritmos, ¿no? Ahora, en el mismo sentido, yo diría que el aburrimiento, el silencio, el sueño, están prohibidos, la contemplación, la contemplación, no solamente no forman parte habitual, digamos, del discurso pedagógico, sino que en realidad hay una cierta posición de rechazo, ¿no? Es decir, y hay, siempre, me acuerdo las declaraciones, creo que era el presidente de Amazon, que siempre repito la misma anécdota, pero lo que pasa es que es fantástica, que estuvo, hace creo que dos años, que estuvo acá en la Argentina, y que dijo, alguien le preguntó, bueno, ¿cómo está la competencia de ustedes con Microsoft, con los cinco grandes? Y él contestó, no, 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 eso no es nuestro problema, nuestro problema ahora son los sueños, ¿cómo llegar a los sueños? Entonces, sí, a mí me parece muy interesante lo que planteas, es decir, porque abre toda una zona, ¿no? Abre toda una zona que no es que no exista, sino que probablemente haya un esfuerzo psicológico, psicológico, social, cultural, ¿sí? Como para tener una cultura de la afirmación, bueno, hay mucho escrito sobre esto, la cultura de la positividad, la cultura de la afirmación, la cultura del sí puedo, sí. En fin, estar siempre alegres. Estar siempre alegres, exactamente, una cultura muy difícil, para convivir con la tristeza, y en esta época para convivir con la muerte, ¿no? Y con la enfermedad, es muy difícil. Sí, muy bueno. Si puedo ahí agregar algo que decís, pensaba, bueno, en esto, estoy muy de acuerdo, y esta idea de, bueno, la contemplación es mala palabra, bueno, y esto se traduce pedagógicamente, bueno, la elección está prohibida, ¿no? El dictado está prohibido, no sé, hay un montón de actividades que eran como muy básicas de un repertorio, de prácticas docentes, que están prohibidas, y me parece que en su lugar aparecen otras, otras, no muy claras todavía, no son tan fuertes como esas que estaban, que es este predominio de la actividad, de una creatividad un poco vacía, ¿no? De estos gestos, bueno, de la parodia, una de las tesis que dirigiera sobre el uso de, bueno, no era el uso de lo digital en la enseñanza de la artística, en escuelas secundarias, pero aparecía mucho lo digital, y en general aparecía asociado a estas formas más paródicas, ¿no? Entonces, bueno, cuando aparece, no sé, la Mona Lisa, ¿qué hay que hacer? Hay que ponerle bigotes, ¿no? Y era más o menos lo único que se podía hacer con la Mona Lisa, ¿no? Y bueno, y uno puede decir ahí, de nuevo, es un gesto que no es muy interesante, ¿no? Es un gesto que, de nuevo, ¿qué tipo de conocimiento, qué tipo de desafío intelectual hay en eso? Es más bien una repetición muy mecánica, de algo que ya está muy instalado en la cultura. Me parece que ahí la escuela tiene que moverse un poco, tiene que discutir esta relación de contemplación-actividad, a mí me gusta mucho ahí, lo trabajo en mis clases de pedagogía, el libro de Ranciere, El espectador emancipado, que el primer capítulo se los recomiendo, que él dice, bueno, hay que desarmar esta idea de pasivo-activo, ¿no? Y bueno, y uno aprende también escuchando, y uno aprende también, y bueno, un espectador puede emanciparse siendo espectador, porque esta idea de que solamente hay que estar, ¿no? en el escenario actuando, uno puede estar escuchando, y puede hacer actividades intelectuales, y moverse estética, política, éticamente, de una manera muy interesante. Entonces sí, yo creo que hay que desarmar un poco esta idea de, dita activa, La vida activa es mejor que la vida contemplativa, hay que reorganizar, no quiere decir con esto que hay que hacer un himno al aburrimiento, pero también del aburrimiento nacen grandes invenciones, y bueno, por ahí esto de este tabú del aburrimiento, este tabú del estar sentado escuchando, me parece que hay que rediscutirlo. Inés, ¿crees que el proceso de ruptura de muros escolares, de lo cual se habla tanto ahora, venía con suficiente fuerza antes de la pandemia, que era inevitable, lo que muchos ven, yo no estoy diciendo, muchos ven, como el estallido de la vieja escuela, o bien que la pandemia aceleró este proceso, y le dio nuevos significados, ¿cómo es eso? Mirá, por un lado yo diría, yo escribí en el 2016, un ensayo que se llamaba, Sinotas sobre el fin del confinamiento escolar, y ahora lo volví a trabajar en un curso, en la pandemia, me decían, pero cómo, vos ya sabías, y yo, no, no, con esta idea de, bueno, esta idea del encierro, esta hipótesis del encierro, una hipótesis que ya se venía formulando, pero, que tiene, digamos, yo creo, un representante importante, en la propuesta, en la lectura de Foucault, de Michel Foucault, de la escuela, con esta idea, bueno, la escuela es un espacio de encierro, de confinamiento de los cuerpos, en inglés se dice así, confinement, el confinamiento de los cuerpos, entonces, esto ya estaba en discusión, y con las nuevas tecnologías, y las nuevas formas de arquitectura escolar, en ese ensayo, yo revisé propuestas de nuevas arquitecturas escolares, y en general, lo que planteaba era un estallido del aula, todos los espacios de la escuela, tienen que ser productivos, los pasillos tienen que ser aula, los patios tienen que ser aula, todo enseña, y las aulas tienen que no parecerse a las aulas, esto estaba en discusión, en la arquitectura escolar, desde los 90, 2000, 2010, y en un sentido, de que había algo malo con eso, había algo malo con, tratar de encerrar, en un espacio tiempo determinado, a los niños, esto les hacía mal a los chicos, entonces, lo que produce la pandemia, no puedo decir, es una especie de poner a prueba, alguna de estas hipótesis, qué pasa cuando, no tenemos ese espacio tiempo suspendido, que es la escuela, y tenemos que dar clase, desde los hogares, y ahí, bueno, pasaron muchas cosas, yo creo que además, hay que hacer también lecturas más específicas, porque, por ejemplo, en Europa, en algunos de los casos, que yo sigo, porque tengo colegas, amigos, en Bélgica, en España, en Finlandia, hay una revalorización, del espacio escolar, diría, no hay un, digamos, este ensayo, en todo caso, no salió, como querían aquellos, que decían, basta de escuela, sino más bien, hay una idea, de que la escuela, es importante, como espacio otro, la escuela es importante, como un espacio, que produce ciertas cosas, por el estar juntos, incluso, y esto también, se está viendo en Argentina, lo veo, en los hijos de mis amigos, en mi sobrino, etcétera, tienen ganas de ir a la escuela, y se dan cuenta de lo importante, que es ir a la escuela, para estar con otros chicos, para salir de su casa, como espacio de autonomía, y también los padres dicen, queremos un rato sin hijos, un rato también de autonomía parental, podemos decir, respecto a los chicos, entonces, me parece a mí que, digamos, estoy haciendo una respuesta por ahí, quizás para otro lado de tu pregunta, pero yo diría, hay algo ahí para pensar, respecto al encierro, al confinamiento, a lo que es la escuela, la necesidad de un espacio-tiempo, diferente, ahora bien, yo diría, no en todos los lugares, esto está funcionando, de la misma manera, no en todos los lugares, está pasando lo mismo, y ahí si tomo el ejemplo, de México, es que en México, todavía no se volvió, claramente a la escuela, hubo algún ensayo, digamos, van 18 meses de pandemia, no se volvió, claramente a la escuela, y todavía hoy, se está discutiendo, si se regresa, con el nuevo ciclo escolar, que empieza el 30 de agosto, y hay una resistencia fuerte, en las familias, a volver a la escuela, porque hay mucho miedo, podemos decir, hay mucho miedo, de usar el transporte público, hay mucho miedo, de contagiarse, hay mucho miedo, de lo que eso significa, y uno puede decir, bueno, ese miedo, en este momento, supera al valor, que se le da, a la experiencia escolar, y para mí, algo dice, no respecto a la escuela, en general, sino respecto, a este vínculo, escuela, comunidad, escuela, territorio, en muchos lugares de México, en los cuales, no está, para mí, tan fuerte, ese valor de la escuela, y quizás, los chicos, no tengan el mismo, la voz de los chicos, no tenga el mismo peso, que en otros lugares del mundo, donde sí, parece tenerlo, diría yo, y me parece que ahí, hay cuestiones, bien complejas, que hay que analizar, más específicamente, por otro lado, por supuesto, creo que hay que pensar, en casos como México, en la falta de una red, digamos, en décadas de desinversión, en la falta de una red de protección, entonces, para las familias, que trabajan, y este, este es el caso más fuerte, diría yo, los sectores, que más están resistiendo, volver a la escuela, son los sectores, que trabajan, en el mercado informal, que necesitan salir, todos los días a trabajar, y si no salen a trabajar, todos los días, a vender en la calle, no pueden vivir, bueno, frente a eso, la escuela, tiene un rol menor, y si el Estado, no puede garantizar, que van a tener acceso, a la salud, que van a tener acceso, a algún ingreso mínimo, bueno, entonces, la escuela, no están las prioridades, y me parece entendible, por supuesto, entonces, si uno piensa, en Europa, hay condiciones muy diferentes, hay condiciones de protección social, muy diferentes, bueno, en América Latina, también estamos viendo algo de esto, y último ejemplo, diría en Estados Unidos, que es otra situación, pero también se ve algo de esto, y tiene que ver, con un peso muy fuerte, de una fractura social, muy fuerte para mí, también, y de estos lugares de lo público, en la cual finalmente, bueno, esta idea de ir a un espacio público, de estar con otros, es una idea que no es igualmente valorada, por muchos sectores, y me parece que la escuela, condensa muchas de estas, no sé cómo decirlo, de estas líneas, de estas dinámicas sociales, y que lo que está pasando con la escuela hoy, en pandemia, habla, es un buen analizador, respecto a lo que pasaba antes, al lugar de la escuela antes, y espacio-tiempo, se atraviesan con eso, por supuesto, ¿no? Sí, yo tengo una pregunta corporativa, que ahora la voy a plantear, después por ahí, Ignacio, si vos querés preguntar algo, pasaríamos a unas tres preguntas más que tengo, pero que son sobre el pasado y el futuro, ahora mi pregunta corporativa es la siguiente, este proceso, ¿no? De penetración, lo voy a decir rápidamente, de penetración de la tecnología, en la cultura, en la vida social, en la escuela, que podemos discutir largamente, cuándo empezó, cuándo, cuándo empezó, cuándo realmente fue penetrante, cuándo, cuándo realmente empezó a ser penetrante, que si la pandemia es un punto de, es un hito, cualitativamente importante, bueno, esto no es solo en la escuela, también, los que no somos nativos digitales, más aún, los que ni siquiera somos adoptados digitales, estamos sumergidos en un mundo de terror, en un mundo tremendo, que es absolutamente excluyente, ¿no? Y que, yo lo tengo últimamente, lo tengo como, es mi última bandera de lucha, esto no lo vamos a poner, pero bueno, es esa. Entonces, digamos, ¿cómo ves que afecta, afecta al conjunto de las sociedades? No, no del conjunto de todas las sociedades, sino al conjunto de la sociedad, si no solamente a la escuela, esta transformación, en donde la pantalla, si en la escuela la pantalla, como vos decís, termina reuniendo al pizarrón, a la ventana, al gis, al cursión, claro, el formulario, a través del cual, uno tiene que entrar a cualquier institución, público o privada, sintetiza, desde el momento en que uno sube al colectivo, baja, llega a la institución, lo entiende un empleado, se pelea con la empleada, discute, lo orientan, además se sentó a esperar, lo llaman, y habla con alguien. ¿Cómo ves eso? Bueno, en un punto yo creo que eso no tiene vuelta atrás, me parece a mí, en todo caso, si tiene vuelta atrás, va a ser por una discusión fuerte, en la sociedad, de que hay aspectos que no queremos que estén mediados, por lo digital, y habrá que ver si la escuela no es uno de estos, de estos lugares, ¿no? Y por ejemplo, como pasa hoy, dicen, esto es bastante conocido, y hay varias notas y estudios sobre esto, pero que, en Silicon Valley, las escuelas más buscadas, no son las escuelas altamente tecnificadas, sino las escuelas tipo Waldorf, más artísticas, desconectadas, porque los chicos ya están todo el tiempo conectados, y lo que quieren es que aprendan a desconectarse, entonces quizás las escuelas, en el futuro, ojalá, yo digo, se mantengan como este espacio del cara a cara, de que puedo hablar con alguien, y no con un algoritmo, de que puedo tener otro tipo de interacción, ¿no? Y me parece a mí que esta interacción cara a cara, y este encuentro de cuerpos, y de miradas, y de lo imprevisible que tiene que ver con eso, para mí es algo, es un privilegio, y capaz que la pandemia nos enseña algo de eso, es un privilegio poder estar juntos, es un privilegio poder compartir un espacio-tiempo con otros, y con otras, y nada, y ver qué pasa, y olernos, y qué pasa en otras cosas, ¿no? Me parece a mí que, ojalá, esta es mi parte optimista, diría, bueno, quizás la pandemia al revés, ¿no? Permita revalorizar la importancia de ese encuentro de cuerpos, ¿no? De ese compartir un tiempo no programado. Esto por un lado, diría por otro lado, me parece a mí que es indudable que lo digital está avanzando, ya venía avanzando muchísimo, no todos le prestábamos igual atención, pero ya venía avanzando muchísimo, desde cuando empezó, es difícil decirlo, pero yo diría claramente desde el año 2000, y 2010 más todavía, si uno mira, no sé, hay un, yo trabajo con, cuando doy clases, con algunas estadísticas, de un sitio que se llama Internet in a Minute, ¿no? Que además voy compilando las estadísticas, de qué se hace en Internet en un minuto, y si uno agarra desde 2010 a esta parte, lo que sube es la interacción, cómo van cambiando las plataformas, hacia dónde van, es muy interesante mirar esto, digamos, porque de nuevo, lo digital también se va modificando, no es que lo digital está ahí, lo digital hoy es muchas otras cosas, esto hay muchas más, como vos decías, de lo de Jeff Bezos, bueno, hoy avanza sobre los sueños, hoy avanza sobre el espacio, hoy avanza sobre todo lo que puedes, ¿no? Y si lo dejas, obviamente sobre la sexualidad, ya avanzó hace mucho tiempo, sobre la amistad, ¿no? Sobre el espacio del conocimiento, sin ninguna duda. Yo creo que ahí la pandemia está marcando un hito, un salto, ¿no? En esa dirección, no sé si es un salto cualitativo, pero seguro es un salto cuantitativo, porque lo que está haciendo es llegar a muchos otros espacios que antes no llegaba, yo trabajo en temas digitales, desde hace mucho tiempo mi sensación es que en el 2020 empezamos a trabajar por primera vez con aquellos docentes que se habían mantenido al margen, y que ahora se dieron cuenta que ya necesitan saber algo de lo digital porque se les impuso. En ese sentido, sí, es un salto cuantitativo. ¿Cómo cambia nuestra vida? Yo creo que tampoco somos del todo conscientes. El otro día estaba escuchando un podcast, últimamente estoy escuchando podcast y la verdad que me fascina, digo, estas son las partes buenas de lo digital, tenés acceso, y además ahí lo que trae de la voz, por ejemplo, a mí me encanta, estoy ahora escuchando un podcast de entrevistas a historiadores del cine, y entonces nada, mientras cocino, escucho esto y me gusta, uno puede decir, hay un problema también porque ya no perdés el tiempo, estás todo el tiempo haciendo cosas, pero bueno, a mí me relaja, me gusta, y escuchar la voz es muy distinto de leerlos, y ahí hay algo que trae del cuerpo, que hay que pensar también lo digital, en este sentido de que trae las imágenes, como las tenemos ahora que trae la voz, hay una manera, no es necesariamente tan distante, digo, hay cuerpo por supuesto en lo digital, hay cuerpo, y el cuerpo aparece de otras maneras, no de la misma manera que si estuviéramos en el mismo tiempo, espacio, pero bueno, o estamos en un mismo tiempo espacio, que es otra cosa que si estuviéramos en la misma sala, podemos decir, pero ahí pensaba, en los podcasts que escuchaba, había una cosa que a mí me sorprendió mucho, que era una historia de la música latina, y si uno mira los números, por ejemplo, de la música latina, y empezando, no sé, por Despacito, y el trap, y el reggaetón, y etcétera, decían una estadística que me impresionó muchísimo, en YouTube, de las 10 cosas más vistas, 7 son reggaetón, pop latino, etcétera, digo, la importancia que está teniendo eso en cambiar estéticas, gustos, digo, de 10, 7 son latinas, yo no tenía esa conciencia, de que les gusta en Asia, que no sé, digo, hay cosas que por supuesto cambian el mundo, ojalá que te conecten con otras experiencias, la relación que tienen los chicos, no sé, yo en casa hago un poco este ejercicio, de bueno, ahora, por ejemplo, con la caída de Kabul y Afganistán, les preguntamos a las chicas, bueno, dicen, y a vos te llegó por tus redes sociales, y cómo te llegó, y qué sé yo, se enteran, yo antes, yo leo el diario, sigo leyendo el diario, ellas no leen el diario, se enteran por ahí, bueno, cómo se enteran, digo, también hay una conexión con el mundo, que tiene su parte, me parece a mí, interesante, que hay que discutir en todo caso, que sea más democrática, que sea más plural, que no sea gobernada por las grandes, por Gafán, por las grandes empresas, Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft, sino realmente discutir, esto de este gobierno internacional, de las grandes corporaciones, pero, me parece a mí también, hay aspectos ahí, muy interesantes para pensar, entonces no es solo un mundo de terror, hay una parte que sí, es un poco de terror, y la parte quizás que a mí más me, más me asusta, para ser sincera, es la parte de esta biotecnología, y esta idea de que te pongan chips en el cerebro, ¿no? Esto está trabajando Google, por ejemplo, en este implante de chips en el cerebro, y por ejemplo, una de las cuestiones que ellos dicen es, bueno, el día de mañana, vos vas a, no vas a tener que buscar, sino que va a estar el chip en tu cerebro, y entonces, ya tu cerebro va a estar conectado a muchos otros cerebros, ¿no? Y para mí, a mí, me angustia, me asusta, bueno, y entonces ahí, ¿qué pasa con la subjetividad tal como la conocíamos? ¿No? Qué sé yo, no sé esto, no es un chip que, de nuevo lo asocio técnico, no es un chip que está ahí, externo, obviamente, va a influir en mis emociones, en mi ética, digo, asusta, esa parte asusta, y más me asusta cuando pienso que nadie, o sea, lo resuelve Google, si les conviene o no como negocio, ¿no? No hay mucha discusión pública, ¿qué gobierno se le puede oponer a Google? Ahí me pongo un poco más pesimista, y pienso, bueno, ¿qué será de la humanidad, en las décadas que vienen? No sé. Ignacio, ¿querés intervenir, querés preguntar algo? Sí, sobre, se fue muy para el lado de la tecnología, yo pensaba que, justamente sobre esto, ahora, también por ahí es interesante pensar, la cuestión de, y por ahí vinculándolo también a la idea del trabajo, hoy por ahí también, esto se abre como una especie de horizonte laboral, para las jóvenes generaciones, es muy loco ver como, la noticia mundial antes de lo de Afganistán, fue el pase de Messi a París Saint-Germain, y como ahí hubo toda una nueva forma de intervención en esa noticia, que fueron los streamers, en particular un streamer español, que, bueno, alcanzó una popularidad impresionante, pero lo que es interesante ahí, me parece, es que, que se está empezando a tomar eso como un ideal de posibilidad laboral a futuro, y me parece que eso es un aspecto sobre el que hay que prestar atención, porque de los millones de streamers que hay, de pibes que se filman haciendo cosas en TikTok, en YouTube, en distintas redes, obviamente los que alcanzan ese éxito infernal son muy pocos, entonces también como que estamos con ese horizonte, y con esa problemática sobre la cuestión de los trabajos del futuro, y eso, también es algo que me parece que en la escuela, digo, debe ser una cosa para tener en cuenta a nivel escuela, por eso, por cómo se representan los pibes trabajando en el futuro, y con esta cuestión medio mitológica, también de que los trabajos del futuro van a ser trabajos que no conocemos, de eso también se habla hace mucho tiempo, o sea, Dibu ya hablaba de que en el futuro iba a haber trabajos que no se conocían, lo cual es verdad, pero también va a haber muchos otros trabajos que ya se conocen, entonces también, que esos seguramente son trabajos también interesantes para poder hacer, más allá de ser tiktokero y millonario, digo. Bueno, Inés, vos y yo, en 1999, escribimos un artículo en donde decíamos que del viaje por la historia, del ir y venir permanentes entre la historia y la perspectiva en que estábamos trabajando, decíamos, del transitar del presente al pasado y del pasado al futuro, queda un resto. y decíamos, que es un resto que habilita la articulación de lo necesario con lo contingente, de los mandatos con la libre elección o sus violaciones, y decíamos, el tiempo es la sucesión generacional misma. a mí lo que me interesa sobre todo es lo del resto, o sea, ¿qué pensás sobre eso? ¿qué de un resto? ¿qué de un historiador del arte que es George D. D. Uberman, que escribe de todo, es muy prolífico, pero ahora escribió un ensayo breve sobre el tema de los refugiados, se llama Pasar cueste lo que cueste, y dice, él dice, bueno, toda historia transforma a la que la precede, pero ninguna historia se termina por la sencilla razón de que lo que viene después es asediado, para bien o para mal, por su propia memoria. Esta idea para mí es el resto, eso que queda del pasado, que de alguna manera sigue activo, sigue presente, siempre de la misma manera, ese sería el resto para mí, una idea de que, por ahí volvemos al principio, la escuela no cambia, o la escuela cambió de una manera espantosa, siempre queda un resto, y esta gloria pasada de la escuela produce cosas hoy, o esa idea crítica de la escuela también produce cosas hoy. Para mí el resto tiene que ver con eso, que no se termina, que no se termina del todo, que no se termina de elaborar, que algo que queda ahí, que después se retoma, y en esta idea de que no es pasado, presente y futuro, no es una demarcación clara, bueno, acá está el pasado, acá está el presente, acá está el futuro, sino que hay algo ahí, y ese tiempo intergeneracional que se va reorganizando, y de nuevo, con una idea como, más heterogénea del tiempo, yo diría, una idea no lineal, no lineal, de que el pasado quedó atrás, sino que el pasado, de nuevo, no se termina, y sigue en parte, alguna parte, no toda, sigue operando, no sigue planteando deudas, no sigue planteando demandas, no sigue inquietando, por ahí, y esa inquietud, tiene una parte angustiosa, y tiene otra parte, que por ahí también, produce otra expectativa, podemos ir de nuevo, a esta idea de la escuela, bueno, ese pasado glorioso de la escuela, ese pasado mítico, mistificado de la escuela, tiene una parte, en la cual, produce una expectativa, hoy interesante, de que la escuela, tiene que hacer otra cosa, que resignarse a, aquello que se denunció, yo no creo que lo sea, pero podemos decir, en este diagnóstico malo, de hacer un estacionamiento, una guardería, hay una idea, de no resignarnos a eso, y eso está bueno, la idea de que la escuela, sea mejor, de que la escuela, produzca algo, de que queremos que, que algo de eso continúe, para mí, la idea del resto, va un poco por ahí, pero no sé, para vos, también, digo, eso lo escribimos juntas, y qué pensábamos en esa época, de ese resto, yo creo que tenía que ver, con esas deudas, que siguen, con eso que nos sigue inquietando, en el pasado, sí, sí, yo creo que sí, que tenía que ver, para mí todavía tiene que ver, con la posibilidad del futuro, apunta eso, ahora, yo tengo una última pregunta, después no sé, si tenés alguna pregunta, Ignacio, que salta un poco, pero, no quiero dejar de hacértelo, en todo caso, después, si queda muy, porque esto último que dijiste, está muy lindo, como, como final de la entrevista, entonces, te hago la otra pregunta, después vemos, si se incluye arriba o abajo, que es, que tiene que ver con, obviamente, con un trabajo, que hiciste con Caruso, que es la invención del aula, que es del 99, y entonces, ahí ustedes hablan, de que la educación, requiere, la configuración, de un espacio específico, algo estuviste ya hablando, ahora de eso, pero, empiezan a hablar, del tema de los cuerpos, o sea, de que esa configuración, incluye los cuerpos, porque una cosa es hablar, de la configuración del aula, espacio externo, y de la tecnología y el aula, y otra cosa es, la inclusión de los cuerpos, entonces, la pregunta, la que yo pensé, venía vinculada con, el tema de la pandemia, o sea, con, qué efectos, produce la pandemia, o si produce efectos, en la, en la situación, no el sitio, sino la situación, de los cuerpos, en la configuración, del discurso pedagógico, en realidad, es la configuración, del discurso pedagógico. ahí pensaba, bueno, creo que, cuando trajimos, el tema de los cuerpos, en la dimensión del aula, tanto Marcelo, como yo, estábamos ya leyendo, a Judith Butler, a las feministas, y bueno, tiene mucho que ver, con esta discusión, de la filosofía, política, feminista, de bueno, estos cuerpos, que importan, o importan los cuerpos, podemos decir, traer a la pedagogía, y por eso, también, mi tesis doctoral, sobre los uniformes escolares, y poder pensar, bueno, qué pasa, no solamente, por lo que se verbaliza, sino también, por lo que se muestra, por los gestos, por lo que se comparte, en un tiempo espacio, por lo que se hace visible, o tangible, bueno, todo este tipo de cuestiones, creo yo, para nosotros, emerge en ese momento, y también, por eso, la invención del aula, es un, la intención fuerte, es como, correrse un poco, de la historia, de las ideas pedagógicas, a poder pensar, una pedagogía, con cuerpo, con espacio, con materialidad, con discursos, con discursos, que son también, materiales, qué pasa, con la pandemia, o qué produce, la pandemia, en esta situación, de los cuerpos, yo creo que produce, muchas cosas, y bueno, y hay muchas cosas, que recién estamos empezando a ver, y que habrá que seguir viendo, uno podría decir, yo veo dos efectos, por de pronto, pero seguramente, hay muchos más, estoy como observando, esto que está pasando, hay una tendencia, a encerrarse más, hay una tendencia, en aquellos que pueden, a más miedo, a más temor, a esta visión, del otro como amenaza, de la amenaza, en ese sentido, puede haber, como efecto, un cierto, borramiento, de los cuerpos, un cierto, y que también, si uno lo vincula, a lo digital, yo me acuerdo, de una vieja propaganda, de IBM, en los años 90, que decía, no más cuerpos, no más razas, solo mentes, una idea, de que en lo digital, IBM, solo somos mentes, pero la mente, tiene un cuerpo, no es que es una cabeza, que es la mente, pero hay una idea, hay una promesa, yo creo, de que eso, uno podía, en esta idea, de que no más cuerpos, sino más razas, como una promesa, de que superaremos, el racismo, siendo solo mentes, si nos encontramos, solo las mentes, bueno, ahí hay algo, que hace sistema, me parece a mí, con este miedo, al otro, a la otredad, con este miedo, al contagio, con este, con esta securitización, de la vida, y que quizás, la pandemia, termine consolidando, o profundice, algo que ya estaba, que es el miedo, a la vida en común, y el miedo, al cuerpo, que trae, uno puede decir, algo quizás, más ingobernable, o algo que, que no controlamos, algo que nos muestra, la finitud, también, creo que la finitud, es otro gran tema, hay también, un filósofo político, muy interesante, que él habla, bueno, esta cuestión, de la finitud, y lo digital, que parece, que va a superar, la finitud, ¿no? Seremos inmortales, seremos esto, ¿no? Seremos solamente, sin mortales, y me parece, que ahí hay, un clima de época, y un estado, de cosas, en este momento, que apunta, un poco, en esa dirección, pero diría, que también, quizás, la pandemia, plantee, o revalorice, algo, y lo que, lo que decía antes, ¿no? Esta importancia, del encuentro, esta importancia, de la mirada, esta importancia, de compartir, de un abrazo, ¿no? Creo que todos, estamos así, como necesitando abrazos, necesitando besos, necesitando tocarnos, ¿no? Este, no solamente mirarnos, quizás aquí hay algo, que es, en la pantalla, que podemos mirarnos un poco, ponele, podemos decir, este, una suerte de mirada, ponele, pero, no es la misma mirada, que se produce, el estando juntos, y juntas, ¿no? Y esta mirada, que va con el abrazo, y nada, me parece a mí, que, bueno, y esto, de nuevo, ¿no? Como, quizás, otro efecto posible, sea, bueno, esta revalorización, de estos cuerpos, ¿no? Y si uno ve, pienso no solamente eso, sino también otra ética del cuidado, una cosa que nosotros venimos trabajando con algunas colegas acá en México, es, bueno, la necesidad de poner por delante una política y una pedagogía del cuidado, ¿no? Y que es algo que vienen planteando las feministas desde hace tiempo, en vez de esta idea de la educación como una máquina productiva, bueno, el eje en el cuidado de la vida, y en México esto articula la pandemia, articula la violencia de narcotráfico, articula la desigualdad y la exclusión, articula una cultura más plural, más democrática, más hospitalaria, con distintas culturas, me parece a mí que esta idea del cuidado es una idea que puede poner a los cuerpos en otra situación, ¿no? Y pienso en algo, no sé, haciendo un salto fuerte, pero en algo que pasó en los Juegos Olímpicos, ¿no? Y esto es Simon Biles diciendo, bueno, no puedo, no soy una máquina, me pasan cosas, me da pánico, me siento así, me siento así, hay algo en la cultura que también está marcando en esa dirección, o Greta Thunberg u otra gente, ¿no? Que están diciendo, ojo, ¿no? Hay que ir un poco más despacio, hay que cuidarnos más, y hay que revalorizar nuestros cuerpos finitos, ¿no? Lo precioso de la vida, el privilegio de la vida, el privilegio de otras vidas, ¿no? Me parece a mí que hay algo también muy interesante, que también está en esta época, están las dos cosas, está esta visión más maquímica, y esta otra, que quizás es más incipiente, es menos poderosa, pero está, está entrando, ¿no? Y me parece que eso también, hay que mirarlo y hay que darle espacio, creo que en la escuela tiene que ser, yo en esa parte tengo ese optimismo, de que la escuela tiene que ser la institución, que esté la banderada de las políticas y las pedagogías del cuidado, ¿no? Y me parece que hay una historia ahí, de nuevo, hay un resto, hay una historia ahí, con todos sus claroscuros, pero hay una historia en la que nos podemos apoyar para jugar un rol más fuerte hoy en ese sentido. Muy bien. Ignacio. Estaba pensando, no sé si es posible, pero bueno, la entrevista se está haciendo en el marco de la revista de investigación educativa, que es la primera revista académica de la UNIPE, que es una universidad particular, vos la conocés muy bien, se me ocurrió, de repente sí, puede ser, una reflexión en torno de cómo pensás que puede haber una colaboración entre sistema académico, sistema científico, y, bueno, y sociedad y sistema educativo, ¿no? O sea, como algo por ese lado de los puentes, digo, pensando en las personas que van a leer, en definitiva, esta entrevista, que son, que hay mucho público docente, hay mucha gente, digamos, que trabaja su cotidianidad, y prácticamente en el sistema educativo, pero bueno, también se acerca a una revista como esta, a la UNIPE, o a otras alternativas académicas, digamos, en otras universidades, para también poder cortar con esa cotidianidad, y con esa práctica, y dedicarse a la reflexión, entonces, ¿qué vínculo y diálogo puede haber ahí, entre academia, pensamiento, práctica, realidad? Yo creo que la investigación educativa, digo, también hay que pensarla situadamente, o situacionalmente, pensar, bueno, cómo se configuró, cómo está hoy, me parece a mí que hay un esfuerzo de darle más especificidad, la investigación para mí tiene que ver con un tiempo de reflexión, un poder tomar un paso al costado, hay algo de eso, también ahí hay una discusión, por ejemplo, ahora en la UNESCO se está armando un nuevo informe, y una de las discusiones era esta idea del derecho a la investigación, como uno de los derechos básicos, y esta idea de la investigación, no en el sentido de la actividad altamente especializada en un laboratorio, sino como esta posibilidad de tomar distancia, reflexionar, contrastar, poner ciertos lenguajes o conocimientos, elaborados en relación con un problema, con entumidad al mundo, bueno, en ese sentido para mí la investigación es una actividad central, para armar sociedad, y para armar una sociedad también yo diría más democrática, me parece a mí también que la investigación en todo caso, con este tiempo de reflexión, y me animo a decir hasta como actividad más especializada, es un buen contrapeso a esta cuestión de la posverdad, o de la todo vale, bueno, vale el más fuerte, el que pone más plata, o el algoritmo de la popularidad, de las grandes plataformas, bueno, la investigación ahí está planteando otras jerarquías, otra organización del conocimiento, otra producción del conocimiento, podemos criticarle muchas cosas, pero es más democrática que el algoritmo, me parece que está dando cuenta de cómo se produce, es transparente, o debería hacerlo, respecto a eso es fruto de una discusión colectiva, de una acumulación colectiva, también de una conversación amplia, intergeneracional, en ese sentido para mí la investigación es muy importante, sostenerla, defenderla, repensarla, salirse de la torre de marfil, y todo lo que querramos, pero también defender algo de lo que puede aportar a pensar el mundo, como reflexión más específica, y también a que otros y otras puedan mirar el mundo distinto, entonces la investigación educativa en particular, para mí tendría que ayudar a salirse un poco de estas visiones de sentido común, volvemos al inicio, qué es la escuela, qué hace la escuela, salirse, yo en estos días también bastante conmovida por esta discusión reciente, sobre la escuela como estafa, o como gran simulacro, yo estoy ahí pensando si escribo algo o no, pero el título sería, la escuela como simulacro, o el simulacro de la crítica, me parece que hay algo que parece que es una crítica, pero que la verdad que no se toma en el trabajo de investigar, y de pensar la complejidad de los problemas de la escuela, la complejidad de los problemas del trabajo, que también estábamos hablando, y si Toyota no encuentra 200 chicos, no habrá que pensar un poco más, qué ofreció Toyota, y qué pasó, y de qué está diciendo, y Toyota es el único que tiene problemas en otros lugares del mundo, qué pasa con el mundo del trabajo, cómo está cambiando, cómo está cambiando el vínculo con lo escolar, la investigación tiene que aportar en esa dirección, y no con eslogans, y no con críticas simuladas, me parece a mí, entonces yo creo que ahí hay mucho para producir, y por ahí tenemos que pensar qué agendas puede plantear la investigación, también con temas que sean emergentes, todo tiene que ser lo actual, me parece que también hay que dar espacio para lo inactual, porque no sabemos, de nuevo con el resto, con la idea del futuro, que no sabemos lo que va a ser, hay que abrir espacio a otras cosas, pero mirando a la sociedad, y mirando también nuestras tradiciones, y mirando para adelante, me parece que ahí es donde hay que pararse como investigadores. Bueno Inés, muchísimas gracias, gracias por haber estado hoy, en el medio de todo el tema familiar, la verdad que fue lindísimo, podríamos seguir, bueno vamos a seguir.